Sean bienvenidos a la lectura del horóscopo de cáncer, de este sábado 4 de abril. Que tengan un muy buen día. Veremos qué nos espera para hoy. Tu naturaleza acosa y emocional estará deseosa de acción hoy, a pesar de que puede ser de que no sepas en qué dirección seguir. El motor se encuentra en encendido pero por alguna razón, el parabrisas se ve empañado. Intenta concentrarte en las áreas de tu vida que necesitan más atención. Busca la forma de mejorar esas áreas. Una vez que tu parabrisas esté despejado, pon la primera y acelera. Comienza a tomar acción, o te pasarán por encima. Ahora vamos a ver qué nos separa para el amor. Probablemente te guste explorar las fibras más íntimas de tu naturaleza humana. Sin embargo, hoy puedes necesitar ser un poco más racional. En tu vida personal, puedes sentir como que has sido vencida en tu propio juego, y esto te debilita. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para incluir a tu pareja en uno de tus viajes a tu interior? Ahora leamos qué nos separa sobre el trabajo. Hoy te puedes enfrentar a decisiones muy importantes. Te has estado sintiendo frágil últimamente, como si te faltaran energías y motivación. Por este motivo, tendrás que realizar un gran esfuerzo para encarar ciertos temas que no han sido resueltos aún. Si no lo haces, seguirán molestándote y, aunque no lo quieras, resurgirán luego cuando menos te lo esperas. Ahora escuchemos qué nos espera para el dinero. Hoy tendrás una inusual sensación de flujo positivo. Te resultará más fácil comunicarte con personas que hasta ahora se mostraban inaccesibles. Herramientas tecnológicas como VEPERS, computadoras e Internet serán más fáciles de usar. Tendrás la mente despierta y un instinto poderoso. Si se te cruzan ideas en el día de hoy, confía que te guiarán en la dirección correcta. Ahora escuchemos qué nos separa sobre la salud. Si sólo hubiese más horas en el día, tendrías la suerte de hacer todo lo que quieres. Pero vaya, sólo tiene 24, y te la tienes que arreglar con esa cantidad limitada. Hoy sentirás la real presión del tiempo, ya que te llegarán demandas de todos lados. La oficina, tu casa, tu grupo religioso y la organización voluntaria, todos estarán reclamando un trozo tuyo. Si no tienes cuidado, no te quedará más nada de ti para dar. Voy a leer qué nos espera sobre el mañana. Si eres un artista, ¿este no será el mejor periodo que alguna vez hayas tenido? Seguramente eres consciente de esto. Pero sin embargo este es un periodo profundo. Si actualmente te encuentras en una etapa de desarrollo, está tomando lugar en tu interior. Este tipo de desarrollo no sigue los mismos tipos de leyes que aquel que se lleva a cabo en el exterior. Es lento y sutil y no toma forma de inmediato. Frustrante para ti, lo sabemos, pero finalmente fructífero. Vamos a ver la predicción para esta semana. Todos aquellos arqueros que se encontraban solos, sin pareja o amor, tendrán en el transcurso de las próximas semanas buenas oportunidades para hallar a alguien que satisfaga sus ideales. En esta ocasión, parece que encontrarás a una persona que además de bella es decidida, valerosa e inteligente. Personas así son las que andas buscando normalmente, alguien con quien compartir sueños, ideales, filosofía, religión, alguien que esté dispuesto a seguirte en tus andanzas por el vasto mundo. Aprovecha entonces para expresar tu amor, tu afecto o consolida una relación, si es que ya la tienes. Lunes y martes, son días apropiados para la comunicación y los viajes cortos, estamos en revaluación de ideas, así que, cuidado con el dinero. La relación que tengas con tus vecinos y hermanos traerá satisfacción a tu vida. Miércoles y jueves, son días para tomar la batuta en cuanto a los asuntos del hogar, a veces eres olvidadizo con las necesidades de tu familia y estás más preocupado con el entorno social. El fin de semana me parece que podrás divertirte a lo grande, eso sí, debes planificar con tiempo cómo disfrutarás esos días. Si hay niños en tu vida aprovecha para invitarles y compartir con ellos momentos agradables.